Gracias, señor Villar, por su comparecencia. Nosotros le llamamos a comparecer porque, si nos consta correctamente, usted fue interventor de la Consejería Competente en Telecomunicaciones en su momento, hace unos años. ¿Puede constatar que es así? No, no lo fui. Es que me extraña la convocatoria porque toda mi participación en lo que se refiere a la sociedad, que yo sepa, únicamente fue de los pagos de la Constitución de la sociedad, de la Constitución del Capital, en 2007, a partir de ahí, no he tenido ninguna actuación como interventor en la Consejería de la que ha dependido esta sociedad. Por eso le decía, me han convocado como interventor adjunto. Ya, de hecho, no sé el motivo y no hay interventor delegado. Pero es que, además, mi actuación como interventor delegado ha sido, desde el 2004, en la Consejería Actual de Hacienda y Sector Público y en las Consejerías de Cultura, mientras fue independiente de Educación y de Presidencia desde entonces. Por tanto, me llamó la atención que me citaran. Pero bueno, como sí tuve participación en el inicio, digo, a lo mejor es en relación con la Constitución de la sociedad, ojalá, pero no tengo ningún conocimiento de nada de las actuaciones de la sociedad como sociedad, adjudicada como sociedad, medio propio de la Administración y a las que se le han hecho una serie de encomiendas para realizar una serie de actuaciones. No he participado para nada en expedientes de ningún tipo, que yo sé. De acuerdo, pues entonces la información con la que contamos no es exacta. De acuerdo, en todo caso, usted es interventor delegado y quizá nos pueda ayudar en algunas dudas que se plantean. Si tiene a bien contestarme a un par de preguntas que le voy a plantear en torno a encomiendas de gestión y empresas públicas, como interventor delegado me gustaría conocer su opinión igualmente. No, sí, sí, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Usted ha tramitado encomiendas de gestión a otras empresas públicas? Sí, claro, alguna me ha tocado tramitar, vamos, realizar las labores de intervención en la encomienda. ¿Y en qué interviene, actúa, controla la intervención general en las encomiendas de gestión? ¿Podría detallarlo? Bueno, en lo que a mí me afecta, en los que yo he visto, en los que ha visto. Interviene en el sentido de que aquello que se le encomienda, digamos, es algo que por razón de su objeto puede realizar la sociedad, que la sociedad efectivamente es un medio propio instrumental al que se le puede encomendar, y que la encomienda o el encargo que se realiza sea presupuestado, tiene como naturalmente es necesario un proyecto técnico o un servicio que sea pertinente, y se ha calculado su presupuesto y se le encomienda en base a unas tarifas que han sido aprobadas en su momento por Consejo de Gobierno, porque corresponda. Es la actuación que tenemos que hacer. ¿Y cómo se tramitan esas encomiendas y cómo se controla su facturación? Bueno, se tramitan una vez... La encomienda no deja de ser, en este sentido, si es un medio propio instrumental sobre el que el órgano competente administrativo, la consejería, tiene un control como el que pueda tener sobre sus propios servicios, digamos que es un mandato imperativo, es una ejecución a la que está obligada la sociedad en cuestión. Entonces, sencillamente, la encomienda recoge los términos de la encomienda, que son los trabajos a realizar, y establece el sistema de pagos. El sistema de pagos, lo habituales que sea, mensuales, como casi todos, y si son servicios con una simple factura en la que se refleje el servicio correspondiente y el periodo al que corresponde sería suficiente, en caso de obras, como en cualquier obras, previa a la factura tiene que estar soportada en una certificación emitida por el director de obra, por el facultadio, por el que sea. Esa es toda la comprobación a efectos de la ejecución de la encomienda, como la ejecución de cualquier otro contrato. ¿Ustedes controlan las facturas, controlan las certificaciones en todas las encomiendas de gestión? Y yo le pregunto, ¿ustedes revisan las tarifas también? Las tarifas las revisamos en... A ver, ustedes... Yo casi hablo en plan individual, lógicamente. Las tarifas se revisa en el encargo. Con el encargo se comprueba que efectivamente los trabajos que se le encargan están tarifados y se le encargan a esos precios aprobados. En la ejecución, naturalmente, se comprueba que los trabajos responden a lo encomendado y a los precios a los que se le encomendó. Quisiera preguntarle... Esto se especifica, obviamente, en relación a esta comisión, pero nos llama la atención que no haya ninguna copia de facturas de GIPPAN en intervención ni en contabilidad. ¿Esto es normal? ¿Lo ha visto usted en otros casos anteriores? ¿O en otros casos que usted haya intervenido? Que no hay facturas de GIPPAN... No hay copia de las facturas de GIPPAN ni en intervención ni en contabilidad. No puedo decirle que no las haya. Vamos, generalmente, la forma de acreditar los trabajos es mediante facturas y las facturas quedan, que yo sepa, quedan con el documento contable archivada en intervención, pero no sé lo que me extraña. Bueno, esto parece ser que... Por favor, me lo está diciendo, perdón. Sí, sí. Yo le pregunto si usted ha visto que esto haya sucedido en otros casos. No, no, no. No sé, no, que yo he tenido la ocasión de participar. Una vez contabilizadas, se archivan en intervención. Eso lo dicen los informes, es decir, que no hay copia de las facturas de GIPPAN ni en intervención ni en contabilidad. Por lo tanto, usted está diciendo que esto no lo ha visto en ningún otro caso, con lo cual es una excepcionalidad que ocurra en el caso de GIPPAN. Es lo que nosotros valoramos. No lo sé, perdón, no lo sé. Desconozco los informes también. Sí, sí. Ya digo, porque tampoco viene aquí sin... Como le dije, sin haber participado en nada y tampoco tengo mucho conocimiento. Sí, sí, yo simplemente le pregunto por su experiencia en otros casos, comparándolo con lo que sucede en el caso de GIPPAN, simplemente. No pongo en su boca... Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Si la propia encomienda, digamos, el documento, el convenio, a través del cual se instrumentaliza una encomienda o la propia encomienda, si es mediante un acuerdo o una resolución, establece los términos jurídicos y económicos de dicha encomienda. Ahí establecerán la forma de pago y la forma de acreditar y la forma de reconocer las obligaciones y la forma de liquidar el pago. Si establece que será mediante informes de... Pues no lo sé, claro. En lo que a mí respecta, las ejecuciones, los seguimientos y los pagos de las encomiendas de los encargos que yo he seguido, porque corresponden a mi consejería, la acreditación del pago se realiza a través de la factura que emite la entidad que realiza la encomienda. ¿Y esto es lo que hay facturas originales en los expedientes? No, te oyes, no importa. Pero tengo que repetirlo para que quede grabada. ¿Es normal que haya facturas originales en los expedientes? Pues lo desconozco. Lo que sí sé es que la factura original queda en esta intervención. Por lo tanto, no es normal que haya facturas originales en los expedientes, sino que tienen que estar controladas por órganos externos. Es lo que me está diciendo. No, no. A ver... Le pregunto, le pregunto. No, no, le estoy diciendo que hasta donde yo sé, y por lo menos en lo que yo conozco, la factura original, que sirve de soporte al reconocimiento de la obligación y al pago, se contabiliza y una vez contabilizada se archiva en intervención. Esto no sucede en este caso de Jirpa. ¿Usted sabe si le consta que existan certificaciones pro forma? No me consta. ¿De acuerdo? ¿Es posible que haya una factura con dos certificaciones diferentes? ¿Usted ha visto este caso? ¿Le ha pasado... ¿Le ha tenido en alguna ocasión? Porque esto ha ocurrido con Jirpa también. No, no, no soy consciente, vamos. No conozco ningún caso que a mí se me haya dado, no recuerdo ninguno, que una factura responda a dos certificaciones. No, en principio no. Depende también un poco como sea la certificación. A lo mejor... No sé, es únicamente por pensar, no con ánimo de nada. Si, por ejemplo, se emiten certificaciones, digamos, por distintas actuaciones, porque la encomienda o el trabajo, el contrato, exige, si tiene distintas actuaciones, pues no sé, hablando, por ejemplo, de lo que estamos hablando de extensión de la bandancha, aquí en... pues donde sea, como sucedió en comarcas mineras, que había tres actuaciones. En el Valle del Dalón, en el del Caudal, en el de Narcea, en ese que... A lo mejor los trabajos se certificaban porque era más conveniente, o así se entendió, estaba recogido en el contrato, independientemente, y se unían las tres certificaciones mensuales correspondientes a cada una de las actuaciones y es una factura, puesto que el contratista era el mismo, por ocurrirse en alguna posibilidad, ¿no? Pero no... Suele ser una certificación o una factura, lo que yo tengo visto. De acuerdo. Parece ser que, bueno, aquí ha habido dos lotes de certificaciones iguales, con conceptos muy distintos, pero que suman exactamente lo mismo, lo que llama bastante la atención. Quería hacerle otra pregunta. Porque, bueno, en este caso llega una factura con una certificación, se paga y luego se pretende sustituir esa certificación que describe los trabajos por otra. Y eso hay... Con una diferencia de tres meses. Eso ocurre en el año 2014. ¿Qué opinión le merece que se facture en encomienda por un concepto que no figura en las tarifas? Esto sucede en un caso muy concreto. Tenemos un concepto... En una factura... Bueno, la voy a citar para que conste. Usted, obviamente, si no ha estado en esto, no tiene por qué conocerla. Bueno, es la factura 79 barra 09 correspondiente a los trabajos realizados en el mes de diciembre dentro de la encomienda para la ejecución de las troncales y despliegas para la extensión de las redes turpón de fibra a casa. Y hay un concepto que se llama... Aparece como otros. Unidad de obra por adelanto por acopio de material para la construcción de la red troncal en zonas no pavimentadas que no aparece en las tarifas y que suma sin IVA un millón doscientos veintitrés mil euros que se abonan, por cierto. ¿Usted qué opinión le merece esto? No sé si quiere... No, no, es que... Vamos a ver... Me pregunta... Claro, los hechos individuales... Hay que conocer cada hecho individual y verlo en el expediente completo porque lo que usted me está preguntando pues no lo sé. En esos términos que me lo está preguntando si usted me dice qué le... Claro, a la pregunta que usted hace qué le parece que aparezca en factura un concepto... Pues no me parece ni bien ni mal. Habría que acreditar porque hasta ese concepto ahí digo en las labores de intervención que a mí me correspondía efectuar. Si en concreto me está diciendo aparece una factura en los acopios bueno, en principio ¿por qué no va a aparecer acopios si cumple los requisitos? Entonces depende un poco de cada expediente concreto. Habría que analizarlo en su conjunto y con todos los elementos de juicio. ¿Es que contestar a una pregunta tan concreta sobre... Bien, en relación a la primera pregunta de manera general quiero decir usted se encuentra con que se factura en encomienda un concepto que no figura en la resolución de tarifas yo le pregunto ¿eso es legal? Si no figura en principio yo lo que haría es ponerlo de manifiesto a la norma gestor que acredite porque eso en caso de que no se pueda acreditar en mis labores de intervención repararía ese pago haría toda mi actuación. De acuerdo. Muy bien, la repararía entonces dice usted. De acuerdo. Muy bien. No tengo más preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.